Este año en particular me asombró mucho y sé que también han tenido buenos resultados en Seven, o sea que se está hablando mucho de Brasil, es un buen momento para que crean, trabajen y saquen el rugby para adelante. De las Olimpíadas pienso que tiene una buena oportunidad como para empezar a consolidar el rugby y trabajar con objetivos altos. Yo creo que el rugby brasileño va por un buen camino de evolución, me llamó muchísimo la atención el tamaño físico del equipo, tal vez haya sido el equipo con mejor tamaño en este torneo, y para el nivel internacional eso es muy importante, pero los veo yendo por un buen camino.